hola qué tal mi nombre es Fran Arbeis enerofloros y continuaremos con un nuevo capítulo realmente es el último consideraría yo que es el último a nivel del curso como tal porque más adelante se pueden presentar textual se puede presentar webinar se pueden presentar talleres sobre vitalpbx como pasa con los otros cursos que se hacen que se pueden presentar actualizaciones adicionales y pues no quería despedirme sin mencionarte los diferentes módulos que tiene vitalpbx como sabrás vitalpbx en un módulo de pago de unos módulos pues completamente gratuitos en general este es el gratuito por ejemplo mira que en la última actualización ya se puede realizar la instalación del módulo del g7 29 por web ya no tienes necesidad de ponerte a instalar todo lo que yo hice en el vídeo instalar g7 29 por consola ya no tiene necesidad acá solamente las que instalar él hace todo por ti vale por ejemplo el sonata billing realmente no lo utilizo bueno a este sonata recording está limitado por si no mal recuerdo para como para unos 10 agentes realmente la versión gratuita el switchboard está como para 15 agentes a la versión gratuita el switchboard es como un módulo adicional para la administración de de agentes de campaña de estados cierto que él estaba en baño que él estaba almorzando que él estaba yo no sé qué vaina que él está en capacitación que él estaba en break no sé acá con este lo vas a poder hacer si damos clic me va a mandar a una configuración me dice que database password hace la configuración la pvx donde está la pvx como se va a llamar esto uy bueno quizá hay que plantear algún problema pronto la instancia no sé me dice que no se puede conectar pero listo obviamente eso también te recomiendo en el canal de vital pvx vas a encontrar este un demo realmente un vistazo general te explica parte por parte que significa cada parte del del sonata switchboard vale pues si no me puedo conectar de pronto pasó algo ahí por debajo en la instancia lo mismo para estos sonata recording vital pvx también tiene un módulo de auditor de calidad recordemos que los contact center digamos no tanto los pequeños sino de los grandes tienen algunos módulos o algunos perfiles de auditores de calidad que se encargan de escuchar las llamadas que se encargan de etiquetar las llamadas si alguna gente presentó algún problema entonces se hace la validación etcétera hola es la etiqueta acá si me pasó la configuración que pasa que ahora pasa con el sonata switchboard de pronto algún proceso por debajo o algo no sé la instancia de pronto pasó pero no hay por qué preocuparse realmente es un módulo que pronto por una empresa normal no no le afecte mucho ya le di finish vamos a esperar que cargue y ya te di finish está esperando ok ya está cargando vamos con esta experiencia lente esa sería como una especie del auditor de calidad el que audita las llamadas acá yo ya puedo escuchar las grabaciones completamente hacer esto una descarga masiva de grabaciones lo de generar filtros con las configuraciones generar estos flags esto es generar equipo de trabajo bueno una gran cantidad de cosas que se pueden hacer adicionales la calle se me presentó un problema no hay nada pronto una configuración como te menciono por detrás en el vp es que yo sinceramente en este momento estoy ignorando como para mostrarte un momento esos módulos así por encima el exporte el book extensions el custom context digamos que nosotros queremos crear un digamos que digamos para mí para mí para empresa normal que tenga su propia pvx eso es más que suficiente pero cuando estamos hablando de un contact center que tiene varias campañas de entrada es importante generar contextos personalizados que a veces las reglas las reglas de las rutas salientas rutas de entrantes todo el tipo de cosas se pueden quedar un poco limitadas así que pues esto nos va a ayudar a crear esos contextos avanzados vale un poco más avanzado de los que nosotros podemos explicar obviamente esto ya es un poco conocimientos adicionales que debes de conocer a nivel de asterix pero que lo puedas aplicar acá también vale qué sucede pues así donde te recomiendo nuevamente lo de voice to voice el libro que te enseña a hacer contextos sumamente avanzados vamos a seguir pero fran usted me está explicando y es ahí no tiene su propia explicación claro acá en la parte derecha vamos a encontrar información me dice sonatas bilen es un un poderoso software que que te permite tarifar y administrar las llamadas de tu pvx eso provee una colección de reportes para un control total de tus llamadas digamos que tenemos 7 u 8 20 proveedores de telefonía cierto y que ellos tienen un costo entonces ahí yo puedo saber y corroborar cuál es el el cargo que tiene sobre esa troncal o sobre cada una de las extensiones cuánto ha gastado un ejemplo vale este ejemplo que vas a ver con este dice de google extension add-on esto es completamente gratuito y permite crear una cantidad masiva de extensiones en rangos con las configuraciones comunes esta herramienta poderosa permite guardar el tiempo en el momento de crear una gran cantidad de extensiones realmente yo no lo instalo para eso tenemos el importar extensiones cierto y ahí podemos descargar la plantilla entonces si hagamos acá clic descargar formato importación acá decimos que empezamos desde acá espacio y aceptar entonces esto no es del otro mundo el modo agregar extensión extensión en lenguas todo tipo de cosas pero frank es que yo no sé que crear ahí o sea frank no sé nada que hacer ahí ok no importa exportar extensiones es el mismo formato y puedes tomar ese es ese formato de exportación como si fuera un formato de importación entonces ya hay miras así que acá se agrega tal parte acá se agrega el nombre acá se agrega el lenguaje y así es que hago copiar y pegar y solamente cambia las extensiones y sale para pintura si es entonces es súper sencillo no es nada de otro modo vamos a ir acá con complementos custom context bueno ya vital px domótica automatiza tu ambiente con domótica con tecnologías de domótica de asterix eso permite hacer integración con muchas plataformas de iot como por ejemplo raspberry que te permite abrir puertas que llamas digamos que llamas a la extensión o llamas a un número que te tiene predeterminado para que prendan todas las luces de la casa o para que te haga el batido etcétera obviamente es un poco más avanzado de desarrollo etcétera que va por debajo realmente esto finalizando la época los grandes años de elástics como comunidad open source ellos venían trabajando muy fuertemente con la domótica lamentablemente pues ya como sabrás fue vendía 13x aunque isabel pues capturó mucho este destaque de esta de esta solución y está retomando mucho de esos temas así que también te invito a ver a isabel vale bueno estadísticas y veré me dice de ver estás agregado por un volatón o el at donde ver está permite que tenga reportes sobre las interacciones de tus clientes con tu ibr permitiendo conocer qué opciones son más usadas y hacia qué departamentos tiene respuesta etcétera y lo instalamos como sabrás este módulo también tiene pues un costo que pues vas a poder encontrarlo en vitalpbx.org si estás en colombia con mucho gusto nosotros sujig por temas empresariales sabes que algunas empresas pues por temas de iva y todo eso pues nosotros sujig como tal tenemos un convenio directamente con ellos en donde pues podemos hacerte la te podemos hacer directamente la venta pero ahora dónde está el iber stats me perdió esto es sonata bring system sonata record de manage prices otro mira acá lo tenemos realmente cuesta 50 dólares para el iber stats sonata switchboard cuesta 65 el uso coste coste cost context me enredé qué pena contigo 50 ilimitadas las extensiones acá también sonata switchboard acá encontramos que el recording para 25 sesiones cuesta estos 125 dólares un solo pago para 50 extensiones cuesta 200 para 100 eso como te menciono para el editor de calidad realmente el de billing para tantas extensiones para 2000 extensiones pues depende también de las de la empresa bueno sigamos phonebooks vamos a ver qué dice dice phonebooks ad es completamente gratuito y permite generar ilimitado phonebooks o libros o libretas de teléfonos al vuelo para usar con diferentes teléfonos como giant link grand stream alcatel fabril sorcom no veo cisco pues de pronto no no tiene todavía soporte el que más se conoce el grand stream pues a nivel de colombia no sé en otros países así que esto permite hacer ese tipo de integración de una sola lista de agenda de teléfonos aunque realmente la gente no utiliza esa lista de teléfonos realmente o sea me visto que no y el pastrug vamos a ver qué dice este módulo permite que envíes ya envíes llamadas sobre las troncales esto esto cambia el funcionamiento de tu internet tu server pvx para para hacer funcionamiento como de llamadas por así decirlo vale pero bueno acá tenemos diferentes extensiones son módulos que son muy interesantes pero nuevamente te lo digo y nuevamente lo menciono para la gran mayoría vital pvx básico como el que nos venden o como el que nos ofrecen que podemos descargar completamente gratis esto es más que suficiente para la gran mayoría de empresas yo normalmente recomiendo que cuando una empresa es grande al menos el tema de iberestad este es el switchboard este es el recording acá podemos ingresar a cada uno de ellos al menos el iberestad adquirirlo por qué porque a veces nosotros en el área de tecnología necesitamos saber cuál es la sesión que más se marca cierto o cuál es la opción que más se están marcando por qué porque eso nos lleva a tomar decisiones correctas y poder nosotros como departamento TI que somos dar recomendaciones a la gerencia o al director de tecnología que corresponda como sea depende de la empresa decirle mira es que la opción número 5 solamente de en este mes solamente ingresar a unas llamadas ahí se está aumentando el IVR el tamaño del audio del IVR cierto para una opción que casi no utiliza entonces eso es bueno para que lo tengas en cuenta al menos para peque para las empresas para microempresas y pequeñas empresas estas soluciones es más que suficiente que nosotros le podemos colaborar realizando la implementación y obviamente eso permite un crecimiento esto general sobre la solución vale bueno ahora sí me despido nos vemos en un próximo curso espero poder en un futuro realizar un taller un poco más avanzado sobre esta solución de VitalPBX así que nuevamente gracias por su compañía recuerda que te puedes suscribir a nuestro canal nos vemos una próxima ocasión hasta pronto hasta pronto